Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas, un solo problema, uno solo, un solo problema. Muchas veces en negocios, o lanzando un store up como emprendedor, enfrentamos una situación difícil, complicada, donde se nos va cerrando toda opción de tirar para adelante, ¿ok? Muchas veces en negocios llegamos a una fase en la que realmente repensamos la situación y decimos, miércoles, ¿vale la pena seguir tirando para adelante? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué me espera? ¿Cuánto más tendré que invertir para llegar de un punto B a un punto C, o de un punto C a un punto D? ¿Valdrá la pena? Entonces, son circunstancias en las que nos debemos formular la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Y entonces, generalmente, empezamos a arruir determinadas soluciones y acusamos a determinado departamento, o acusamos a determinada persona responsabilizándola, por supuesto, o pensamos que determinada fase o división de la compañía es la que está generando toda esta situación insufrible, y que no tiras ni para adelante ni para atrás. Cuando, más de las veces, en realidad, se trata de un solo problema. ¿Por qué? Porque si tú resuelves ese solo y específico y único problema, se empieza a desenredar toda la madeja. ¿Ok? Por eso es importante saber identificar cuál es ese problema. Y ese es, casualmente, uno de los objetivos, una de las responsabilidades de un CEO, identificar cuál es el problema de la compañía, qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué se ha quedado estancado? ¿Por qué no está produciendo lo que producía el ciclo anterior? Hay que identificar cuál es el problema. ¿Ok? ¿Dónde se ha generado la fractura? Es muy fácil levantar la mano y señalar a la gente de ventas. O es muy fácil levantar la mano y señalar a la gente de marketing. ¿Y qué pasa si el problema es el mismo CEO? Si ese fuera el caso, y fuera una persona sabia, no inteligente, sabia, pues esta persona tiene que tomar la decisión de hacerse un lado. Digo, si ese fuera el problema. El problema debe ser identificado por el management. ¿Ok? Son los únicos que están en capacidad de identificar el problema. Mucha gente de la plana menor lo puede ver, lo puede visualizar. Pero como no toman decisiones, no están en capacidad de señalar dónde estaría el problema. Pero, ya lo dije, si fuera el problema, el mismo CEO, el presidente de la compañía, el general sales manager, pues no queda otra, hay que hacerse un lado, ¿no? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso. Chau chau desde Brick of downtown Miami. Chau chau. Gracias. Gracias.